La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus sombrales Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus sombrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y la caridad, la fe de parte de Dios, Padre y de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes. ¡Vamos a la casa del Señor! Para que sea un momento también de renovación espiritual, de reafirmar nuestra fe en Cristo Jesús como bautizados, diciendo que somos siempre hijos de la luz. Colocamos también en la salud de nuestro querido Padre César. Oramos por la salud también de Anaelda Delgado, Nelly Rovira, Dolores Delgado, Pablo César Sánchez, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Freddy Alexander Villamizar, por el alma de Manuel Morantes, Juni Natali Narváez Colmoinares, Luis Peña Pavón, Alberto Sierra Molina, por el alma de Perfecta Suárez, Delfina Mora, Ana Rita, Alejandra, Casilda, Gregorio Luis Pérez, Milton Parra, Lirio Vivas, Adela Mentes, Janiver de Jesús Rangel, por el alma de Arquímedes Molina, Mercedes Pérez, Luis Alejandro Buitrago, Bernardo Rosales, y Ana Isabel Torrealma. Por todas las intenciones que tenemos en lo profundo de nuestro corazón. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que necesitamos de la misericordia de Dios. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, que soy pecador, que soy pecador, Ten piedad de mí Que soy pecador, que soy pecador Ten piedad de mí Oremos Aumenta Señor en nosotros la fe, la esperanza y la caridad Para que cumplamos con amor tus mandamientos Y podamos conseguir así el cielo que nos tienes prometido Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Hermanos, les invito ahora que comulguemos con la palabra de Dios Escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los felipenses Hermanos El hecho de que se predique a Cristo Me alegra y me seguirá alegrando Porque sé que esto será para mi bien Gracias a las oraciones de ustedes Y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo Pues tengo la firme esperanza De que no seré defraudado Y ahora como siempre Estoy plenamente seguro De que ya sea por mi vida Ya sea por mi muerte Cristo será glorificado en mí Porque para mí La vida es Cristo Y la muerte una ganancia Pero si el continuar viviendo en este mundo Me permite trabajar todavía con fruto No sabría yo qué elegir Me hace fuerza Ambas cosas Por una parte El deseo de morir Y estar con Cristo Lo cual Ciertamente Es con mucho Lo mejor Y por la otra El de permanecer en vida Porque esto es necesario Para el bien de ustedes Convencido de esto Sé que me quedaré Y lo seguiré ayudando A todos ustedes Para que progresen Gozosos en la fe Así tendrán en mí Cuando me encuentre De nuevo entre ustedes Un motivo de gran alegría En Cristo Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor Mi alma te busca a ti Dios mío Mi alma te busca a ti Dios mío Como el venado Busca el agua de los ríos Así cansada Mi alma te busca a ti Dios mío Mi alma te busca a ti Dios mío Mi alma te busca a ti Mi alma te busca a ti Mi alma te busca a ti Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Ale Ale Aleluya Ale Aleluya Ale Aleluya Ale Aleluya Aleluya En el cielo Aleluya En la tierra El Señor El Señor que da la vida En la luz De un nuevo día Ale Aleluya Ale Aleluya Ale Aleluya Ale Aleluya Aleluya El sábado Jesús fue a comer En casa De uno de los jefes De los fariseos Y estos estaban espiándolo Mirando como los convidados Escogían los primeros lugares Les dijo esta parábola Cuando te inviten a un banquete de bodas No te sientes en el lugar principal No sea que haya algún otro invitado Más importante Que tú Y el que los invitó A los dos Venga a decirte Déjale lugar a este Y tengas que ir a ocupar Lleno de vergüenza El último asiento Por el contrario Cuando te inviten Ocupa el último lugar Para que cuando venga El que te invitó Te diga Amigo acércate A la cabecera Entonces Te verás honrado En presencia De todos los convidados Porque el que se engrandece A sí mismo Será humillado Y el que se humilla Será engrandecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Meditamos la palabra de Dios Que es viva y eficaz Más penetrante Que espada de doble filo Dice el apóstol Pablo Y dice también Pedro En una de sus cartas Que nadie puede interpretar Las sagradas escrituras Si no es con la ayuda Del Espíritu Santo Por eso Clamemos y pidamos Al Espíritu de Dios El que ha puesto En nosotros Sus dones Desde el día Del bautismo Para poder entender Y comprender Su palabra Digan conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Llena los corazones De tus fieles Encienden ellos El fuego de tu amor Envía tu espíritu De sabiduría De inteligencia De fortaleza De piedad De piedad De consejo De temor De Dios Y se renovará La faz de la tierra Amén El evangelio que hemos Escuchado el día De hoy Es de San Lucas El capítulo 14 Versículos del 1 al 7 En versículo 11 También Y Jesús Nos da este ejemplo No solamente con palabras Sino también con acción Con su vida propia Buscar Los últimos puestos Colocaba el ejemplo Al ver a A estos hombres Los convidados Que estaban buscando Siempre los primeros puestos Los de adelante Entonces Jesús Se aprovecha De esto Pues para dar Una enseñanza Y de darnos Una enseñanza Una repetición Que debemos hacer Nosotros Repetir Señor Ayúdame a buscar Los últimos puestos No solamente a buscarlos Sino a preferirlos Pero para poder Ocupar los últimos puestos Y preferir Los últimos puestos Necesitamos Purificar Nuestro corazón Nuestro corazón Está pervertido Manchado Sucio Apenas Hasta amamos Nuestra familia Y eso a medias tintas Tenemos un corazón Tan chiquito Y un corazón Que parece Como un chicle Se va pegando Aquí Se apega Allá Tuvo una desolución Aquí Entonces se va Con otro A mendigar Amor Y se pega Por cualquier cosa Y no solamente Con personas Sino también Con cosas materiales Por eso Mucha gente Dice que se quiere Casar ahorita Con una lavadora Con una licuadora Con Porque el corazón Se pega A cualquier cosa Necesitamos Purificar Nuestro corazón Y después De que purifiquemos Nuestro corazón Entonces Las cosas Se van a hacer Más fáciles Vamos a poder Amar Los defectos De los demás Y podremos Decir entonces Que amamos Realmente Ahí está El monitor El pulso Para decir Que amamos Verdaderamente Que hemos Purificado Primero Nuestro corazón Y luego Que amamos Los defectos De los demás Y cuando amamos Los defectos De los demás Entonces Podemos decir Estoy amando Realmente Pablo Lo tenía Muy claro Nosotros Utilizamos Y siempre Colocamos Esta frasecita En nuestros Estados Y colocamos Como eslóganes En retiros Lo que escuchamos Hoy en filipenses ¿No? Para mí La vida La vida es Y la muerte Una ganancia Eso lo sabemos Ya lo repetimos En retiro Lo gritamos Pero cuando Caemos En conciencia De que no solamente Es la muerte Física Sino también La muerte Material O sea Nuestros gustos Empezamos A decir Cristo Es mi vida Realmente Cuando empezamos A morir A sí mismo No es Pablo Bueno Mejor me voy Con la palabra Para no enredarlos Pablo entiende Verdaderamente Que a pesar De que No ha llegado El día De su muerte Física Dice Bueno Si no hay Una muerte Física Entonces voy A una muerte De mis sentidos De mis emociones Una muerte De las cosas Materiales Gustos Y gusticos Que tenemos Los seres humanos Pero si el continuar Dice el apóstol Pablo Viviendo en este mundo Me permite trabajar Todavía con fruto No sabría Yo que elegir Me hacen fuerzas Ambas cosas Por una parte El deseo De morir Y estar Y estar Con Cristo Quien entiende Verdaderamente Que esta No es La vida Sino solamente El camino Ha comprendido Lo que Pablo Ha entendido También Lo cual Ciertamente Que es con mucho Mejor Y por la otra El de permanecer En vida Porque esto Es necesario Para el bien De ustedes Entonces Pablo Dice bueno Ya que no puedo Morir Físicamente Voy a morir A mis gustos Voy a preferir Los últimos puestos A eso es lo que Estamos invitados Nosotros Verdad Como cristianos Católicos Buscar siempre Los últimos Puestos Para buscar Los últimos puestos Como ya les dije Además es de purificar Nuestro amor Nuestro corazón Tenemos que también Tener la conciencia De que necesitamos Humillarnos No dejarnos humillar Arrastrar Y pisotear Y que nos agarren De las mechas Y nos Revuelque Sino Humillarme Yo mismo Y saber de que Para poder pelear Se necesitan Dos personas Que mi marido Grita mucho En la casa Y que yo Le quiero responder Con una piedra Yo me humillo Purificado Mi corazón Aplaco Los sentimientos Le digo Amor No hay necesidad De gritar Y alzar la voz ¿Verdad? Se desploma Rápidamente La otra persona Y hay paz Es fácil decirlo ¿Verdad padre? Cuando hierve La sangre Y lo que quiero Es que uno Que Agarrar la almohada Necesitamos Es Purificar Primero En serio Necesitamos Purificar Primero Nuestro Corazón Antes de Enfrentarnos A esos Tigres Que hay Pidamos a Dios Que nos Permita Humillarnos Para ser Enaltecidos Que nos Permita Purificar Nuestro Corazón Para buscar Los últimos Puestos Y así Decir Como Pablo Para mí La vida Es Cristo Y la muerte Una ganancia Amén Con esa Certeza Y seguridad Nos colocamos De pie Para colocar Nuestras Intenciones En manos De Dios Pedimos A Dios Todopoderoso Por la salud Del Papa Francisco Por todos Nuestros Obispos Sacerdotes Para que sean Instrumentos De salvación Aquí en la tierra Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos Por todos Los frutos De esta Noche de luz Que vamos A celebrar Este sábado Por nuestros Hermanos Misioneros Que nos Acompañan José Luis Melgar El Padre Álvaro Gutiérrez Para que Seamos Sinceramente Cristianos Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por nuestros Hermanos Difuntos Que han Regresado A la casa Del Padre Para que Señor Les mantenga Siempre En el gozo Eterno Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por cada una De nuestras Intenciones Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Escucha Padre De bondad De todas Las intenciones Que están En lo profundo De nuestro corazón Acógelas En tu infinita Misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Con el pan Y el vino Que presentamos Ante el altar Del Señor Presentamos Nuestras vidas Y nuestras Ofrendas Junta María Venimos a ofrecer Pan y vino De amor Haz que ocurra El milagro Señor Haz que ocurra El milagro Otra vez Haz que ocurra El milagro Señor Haz que ocurra El milagro Otra vez Junto a los hombres venimos a ofrecer La alegría y el dolor Haz que ocurra el milagro Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Haz que ocurra el milagro Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Con amor venimos a ofrecer Lo que somos y queremos ser Que harás el milagro Señor Que harás el milagro otra vez Que harás el milagro Señor Que harás el milagro otra vez Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Mira Señor con bondad las ofrendas que te presentamos A fin de que esta celebración eucarística sea para tu gloria y alabanza Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad de justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Cuya muerte celebramos unidos en caridad Cuya resurrección proclamamos con viva fe Y cuyo advenimiento glorioso Aguardamos con firmísima esperanza Por eso con todos los ángeles y santos Te alabamos proclamando sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito al que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana 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 en el cielo santo eres en verdad el señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado voluntariamente aceptado tomó pan andó de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos de cuerpo y sangre de cristo acuérdate señores de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo Mario su obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos difuntos Freddy Manuel Juni Luis Alberto Perfecta Delfina Narita Alejandra Casilda Gregorio Luis Milton Alirio Adela Daniver Arquímedes Mercedes Luis Alejandro Bernardo y Ana Isabel y admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Jesús se atrevió llamar a Dios Padre nosotros siguiendo sus enseñanzas podemos también atrevernos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu como en Cristo Jesús en hermanos podemos dar unos gestos de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz y aquí está el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor todos juntos Señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya pasará para sanarme que no se ve la paz que no se ve la paz y la paz que no se ve la paz la paz Amén. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Misterio de amor oculto en un pan, cordero y molado, víctima y altar. Quedarte quisiste, muy cerca de mí. Oh gloria escondida, has venido hasta aquí. Ya cae la noche en mi corazón. No pases de largo. Quédate, Señor. Reconocerte quiero en la fracción del pan. Queda las vendas de mis ojos para poderte contemplar. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí. Y ante tan sublime milagro de amor. Señor, rindo mi vida en adoración. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí. Y ante tan sublime milagro de amor. Rindo mi vida en adoración. Un pan de vida en adoración. Un pan de vida. Señor, por invitar. Por invitarnos a su banquete. Por llamarnos a la fe. Por llamarnos a la santidad. Por los alimentos que llegan a nuestra casa. Por el calor de hogar que recibimos. Por esto y por muchas cosas más decimos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Oremos. Concédenos, Señor, que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Nos haga morir de veras al pecado. Y renacer a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Responso final por nuestros hermanos difuntos. Concédele, Señor, su eterno descanso. Y pide para ellos la luz perfecta. Concédele, Señor, su eterno descanso. Y pide para ellos la luz perfecta. Concédele, Señor, su eterno descanso. Y pide para ellos la luz perfecta. Que el alma de todos los fieles difuntos. De manera especial a quienes hemos encomendado en esta Santa Misa. Por la infinita misericordia de Dios. Descansen en paz. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A buscar siempre los últimos puestos. Podemos ir en paz. Que queremos gracias, Señor. Nos vemos en la noche de luz. Amén. 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 Gracias.